Si necesitamos que alguien venga, baje de las autoridades, si no la comunidad del Triunfo, pueblo de más de 500 familias, el Rosario, vamos a apoyar en el puente para que se haga de una vez por todas que solucionemos este problema. Se va a hacer el bloqueo, se va a solucionar, se va a hacer ese bloqueo de carretera. Estamos en las comunidades para unirnos, si no, no quieren otros compañeros, están las comunidades que nos van a apoyar, hay gente en las comunidades que ven estos problemas y ven estas necesidades. Un tema crítico que está pasando aquí en la empresa es el tema de salud, que no contamos con un médico aquí en los campamentos, en cada campamento de aquí de Tramo, del Encerrado, Rosario, que es donde nos encontramos ahora, no contamos con una aspirina, hay compañeros que se han lesionado en el trabajo, han ido a la oficina a preguntar qué soluciones le dan, lo mandan a Santa Rosa, al pueblo más cercano, que estamos a 30, 40 kilómetros de aquí de la empresa, y bueno, lo mandan con su propio pasaje, llegamos allá, le dice que usted no está habilitado en la caja, que no están pagando el tema de salud, y qué hace, tiene que ir a buscar con sus propios medios, donde ahí ves el trabajador no cuenta con el recurso para poder comprarse una aspirina, un paracetamol, y qué tiene que hacer, aguantarse el dolor, ahí ves por miedo, se queda uno con el dolor y no dice nada. ¿Y todos los trabajadores cuentan con un seguro de salud? No, nadie, nadie, nadie. No, compañero, no contamos. Bueno, así es como estamos reunidos aquí, en esta medida de presión contra la empresa china, y solamente por reclamar nuestros derechos, es que nos encontramos en esta situación. Lamentablemente, en estos momentos, me faltaba confirmar que la empresa está trayendo la fuerza pública, es la policía, para llevarme preso, para hacerme detener. Y lo único que estoy haciendo, que creo que no es nada malo, es reclamar, porque tengamos una buena comida, una buena alimentación, que tengamos ropa de trabajo, que tengamos descanso remunerado, que nos den buenas condiciones de habitabilidad en los campamentos donde trabajamos. Vivimos en precarias condiciones. Parte de esas cosas es lo que reclamamos, y por eso, ahora, los chinos están tomando las represalias, tanto que nos han confirmado, repito una vez más, que viene la policía para llevarme detenido. Gracias.